Largaron el Handicap Emigran. Salen agrupados los competidores, trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista el 4 Action, saca ventaja sobre el 5, Gepardo Stey. Más abierto lo viene haciendo el 7, Chobeto. Recorrieron los primeros metros de la prueba con lucha en la delantera. Por dentro el 4 Action, a su costado exterior lo viene haciendo el 7, Chobeto. Por dentro gana posiciones el 1, Brak Check. A su costado exterior lo viene haciendo el 5, Gepardo Stey. Desde el fondo lo viene haciendo el 8, Mr. Cumbia en línea con el 9, Wonderbox. Enfrentando la señal indicatoria de los 500 metros. Como puntero lo viene haciendo el 4 Action. Actiona con ventaja sobre el 7, Chobeto. Más abierto lo viene haciendo el 9, Wonderbox. Los participantes de la novena van a hacer el ingreso a la recta final. Continúa la lucha de la vanguardia por dentro del 4 Action. A su costado lo viene haciendo el 7, Chobeto. Desde el fondo el 1, Brak Check. Y desde el fondo lo viene haciendo el 9, Wonderbox. Les cuentan ya los últimos 150 metros para el disco. Con el 1, Brak Check. Actiona con ventajas. Sobre el 9, Wonderbox. Desde el fondo lo viene haciendo el 2, Candy Cure. Pocos metros para el disco. Se va a imponer el 1, Brak Check. Con apreciables ventajas. Y cruzaron el disco. ¡Oh! Gracias.